Nunca quise verlo muerto, ni de un madero colgando, ni gimiendo por la sed de su cuerpo flaqueado. Me gustaba más su voz, me la estoy imaginando, anunciando a un nuevo Dios para todos los humanos. Siempre y aún le prefiero, en pleno treinta y tres años, azotando mercaderes y derrondando profanos, denunciando fariseos y perdonando pecados, derrameras ignorantes, de pobres y publicanos. Como disfrutos, creo que lo estoy contemplando, a vergonzar multitudes listas con piedras en mano, a lapidar la mujer en la cual él no halló pecado. Y si acaso aún lo hubiese, ¿quién del grupo amotinado estaba libre de culpa para piedra haber lanzado? Mi amigo, sí que fue santo, y debió ser fuerte, y hermoso, y de todos admirado. No en vanos aquellos poderes, que por cierto, ¿en qué han quedado? Y tuvieron celos de él, y su poder sobrehumano, y a golpes de insensatez, de tontos le consagraron, al negarle la vejez, y en su juventud le cegaron. Le cegaron, dije yo, no, mejor dicho, le sembraron, y por sus frutos no ver, con gran piedra le sellaron. Pero no fue así. Mi amigo, sí que fue santo, y en tres días resurgió, más fuerte y glorificado, eterno, estéreo, triunfal, rey por siempre, y su reinado no tuvo ni tendrá fin, pues de amor está formado. Pero, pero por favor no, no me lo pinten así, flacucho ni sacrificado, muerto, gimiendo de sed, ni de un madero colgando. Mi amigo está vivo aún, mi amigo, mi amigo Jesucristo, sí que fue santo.